2 Shadow ¿Y cuál es el mono? Mmm ¿Qué se le subió Vladimir primero? ¿Cómo? No, 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 no obligado ¿Tú le vas a subir? Es la fucking Q, eso es lo que llena ¿Hasta las 12? Mmm ¿La marcaron, sí? Eh, yo creo que es la E Creo que es la E No, o la Q Yo no recuerdo Papá, la Q es lo que llena La E lo que es una mierda ahí En verdad no, no una mierda pero La mañana le sacó las copias a eso Mira, Mike, con la FK como siempre Y acuerden a Mao También copia eso ¿Qué fue lo que el de Mao se compró? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dat Mao! Mira que Eiten compró ¡Lújo! ¡Ese Eiten! ¡Ay! ¡Ese es el último suspiro! ¡Oh! ¡Oh oh! ¡Aquí Dios los tiene cerdo confidence ¡No, me jodés! ¡No! ¡No, me jodés! ¡No, me jodés! ¿Qué es eso? Wally, sube este video Wally Súbelo Wally ¿Cómo? ¡Estamos en early! Yo no sé Michael McGoogle ya quiere que lo suba Mira para el morirse ahora Tupol Mainball También llego Nada señores, peguense la Wally Si quieren salir en el video tienen que estar al lado de Wally Siempre El leon Lo mejor que me enroge este Ahí cima un ADC Melee Miren el ambón Yo ni siquiera usaba Yo nunca usaba ganar con ustedes Me ama en custom ¿Qué está bien? ¿Es que usted tiene suyo? ¿Y para qué usted tiene ese polvero? No, el queso está en el bolso No lo dije afuera No hay un polvero aquí Ya lo dejo en las llaves de la puerta No quiero abrir la puerta Ay ¿Pero quién es que está hablando ahí? Esa no fue el chable, esa fue la hermano o la mamá Hola Mau Cojale la otra, cojale la otra ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hizo falta el refresco ¿GG? Ay dios, tú sí jodas Pero miren ya están mili Vengan ¿Qué es lo que está pasando? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Me calmo ya Ok, entiendo Yo entiendo Ya, loco, yo creo que está en el gran de monedote ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! Yol Maba, aún quieres que suban la partida Hola bebé ¿Quién me la dio el skin? ¿Quién me la dio el skin? ¡Nargada! Eso me lo dio Eso me lo dio ¿Quién me coge esto? ¿Quién tiene un problema? Espero que ganemos el Lil ¿Quién me coge esto? ¿Quién me coge esto? ¿Quién me coge esto? ¿Quién me coge esto? ¿Quién me mueve? ahhh Ay le cae alegra LOL main oh oh main hambre que no po' pa' falle la bola de nieve ay que idiota mejor yo me lo pide hoy nada mal cuarenta y ce jao se dañoo Pero Bladiming no es tan difícil de usar como yo pensaba No, por el rival él se llena más que el diablo, papá Te puedes sacudar ahora, la cuja que tú vas a tener, llénate para que tú corres Tú no tienes a nadie apuesto, papá Vale Por el está mirando a más, Michael, tú vas a comprar otro último suspiro Javi, aló Otro último suspiro Oh, bebé, por qué es esto Doble penetration Eso va para YouTube, papá Ponle, ponle Javi No, sí, no No, niña Lucian Buil, coreano, 2016 Lo, la, B Loco Ash Ok ¡Eh! ¡Hijaos! ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? No, no, no pero bueno el pelo ¡y! ¡el pfff! ¡y te veas como tuvió tuve llena! ¡a te veas como tuvió! tu la mata tu la mata pero no ok ya no ¡no! ¡dá el torre! ¡dá! 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 ¡mí! ¡no! ¡mí! ¡mí! ¡dá! ¡dá! ¡mí sí que me he tomado el malo! ¡Suscríbete al canal! 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 Diablo, aprendizaje de la nada Yo te dije que no, no, no ¡Auxillo! Bueno, estoy llegando ¡Vamos, coño! ¡Vamos a darle pija! ¡Vamos a darle pija! ¡Que estamos todos, coño! ¡Pija! 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 ¡Pija, coño! ¡Pija! ¡Pero y! ¡Que libre! Nada más a dar toda la cita ¡Yalo! ¡Lol! ¡Ash! ¡Y! ¡Pero viene ese daño, papá! ¡Pija! ¡Dat focus a mí! Serán como retrasados, eh ¡Hola! ¡Me acato! ¡Papá, yo no he muerto todavía! ¡Bebé! Uy, la de su salido de la base, ese es un monstruo. Oh, wey, wey. Papay, te levantamos.